¿Cómo te llamas? Isabela Ruggiero ¿Cuántos años tienes? Siete ¿Y cuándo cumples años? El mes 22 de septiembre ¿Y quieres algún regalo de cumpleaños? Sí ¿Qué quieres? El carro de muñecas, Barbie ¿Por qué? Porque yo ya tengo todos los accesorios y me falta el carro ¿Y cómo se llama la muñeca? Barbie ¿Y estás en el colegio? Sí ¿En qué grado estás? Segundo B ¿Y si te va bien? Ajá ¿Tienes muchos amigos en el colegio? Todo el curso ¿Y cómo se llaman tus mejores amigos? Amigas y amigos Isabela Sandoval, Gabriela Manrique Sara Muñoz y Sofía Silva ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser profesora de baile ¿Por qué? Porque me gustan las danzas Las danzas ¿Cuáles danzas? Como tango, salsa y ballet ¿Y en el colegio bailas también? Sí ¿Y cuál es tu muñeco favorito? La Chelsea Sí, que es la hija como la hermana de Barbie ¿Por qué es tu muñeco favorito? Porque yo nunca he tenido una Chelsea Pero ya que me la compraron es mi muñeca favorita ¿Y quién te la compró? El papá ¿Cómo se llama tu papá? Mauricio Rosero ¿Y lo quieres mucho también? Sí ¿Y a quién quieres más? ¿A la mamá o al papá? A la mamá ¿Por qué? Porque ella me ama mucho y es la mejor mamá ¿Y cuál es el programa de televisión que más ves? Disney Channel ¿Pero cuál programa ves? Soy Luna Y también Andy Mack ¿Y con quién lo ves? Con mi hermana ¿Cómo se llama tu hermana? Shalom Sofía ¿Y es mayor o menor que tú? Mayor ¿Y si juegas mucho con ella? Ajá ¿Te peleas mucho con ella o no? Pues más o menos ¿Quién pelea primero? Ella forma el problema de primeras ¿Y tú? De segundas ¿Y qué hacen los papás cuando pelean? Nos tienen que separar ¿Y tienes mascotas? Sí ¿Cómo se llama? Tommy ¿Y qué es? ¿Un perro o un gato? Un gatito ¿Y hace cuánto lo tienes? Hace un año ¿Quién lo trajo? Mi hermano ¿Cómo se llama tu hermana? Daniel ¿Y lo cuidas mucho? Sí ¿Y no quieres comprar otra mascota y caer? Un perrito ¿Qué va el perrito? Unos mechulitos ¿Y la mamá te deja o no te deja? No me deja ¿Por qué no? Porque ella es suficiente con el gato ¿Y el gato hace mucho de serle? No ¿No se orina? ¿No se hace popó por ahí? No Ya está operado ¿Y cómo se llama tu mamá? Alexandra Y bueno ¿En el colegio cuál es tu materia favorita? Música ¿Por qué? ¿Por las danzas? Hacemos teatro ¿Y cómo se llama tu profesora? Profesor Glademir ¿Es un profesor? Sí Un niño ¿Y de qué actúas tú? ¿De qué te gusta actuar? De personajes Como Difíciles ¿Cómo así? Digamos en el centro comercial Llamando ¿Y cómo eres para las matemáticas? Buena ¿Te gusta? ¿Te gustaría estudiar algo más aparte de danzas? Me gustaría estudiar teatro y... Pero aparte de eso Me gustaría estudiar para profesora de un colegio ¿Y juegas también a la profesora con tus muñecos? Ajá ¿Y a qué más juegas con tu hermana? Con mi hermana también juego a... El desfile de moda con las barques Me gustaría estudiar ya Muchas gracias Tsun ¡Gracias!